¡Vaya! ¡Ten un besito! ¡Más duro! ¡Vaya, vaya así! ¡Ya te voy a elegir! ¡Fíjate que yo te voy a ayudar a comer los brazos! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Alguien da la Winnie Pooh! ¡Fíjate! ¿Para qué andes tocando? ¿Para qué andes tocando el corfeón ahí? ¡Eh, baby! ¿Van me morir? ¡Vaya, pues! ¡Fíjate! 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 ¡Fíjate,ilyben! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Yé! ¡Yé! ¡Ay! ¡Mami! 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 Yo le pago a la doctora, le pago más el abrazo ¡Mami! 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 Mi guía... Luz ¡Mamada! 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 Yo ya no entregué ni que voy a repetir Ya me había dado pero... Baja, marisco a la historia pa' mi hermana mucho cariño Es bien sencillo, pero gracias. Y esto es para el papá más bello del mundo también. ¿Y papá? Pero hay que abrir los puertos. Gracias. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mi abuela no lo va a abrir. Espérate. Es como lo quítese de lo menos. Es lo menos. Yo voy a traer. Yo voy a traer la gasto de este. Aquí yo creo que el papá me lo está yendo. Yo voy a traer, mi mayor. ¿Quién eres? Sí. Vaya, hija. Espérate. Ahí viene. ¿Se le da un tercio? ¡Lea! Este es un regalo que yo le decía a ella que me gusta. ¿Cómo estás pagando la atención? Es para la rosana. ¿Esto es un regalo? ¡Esto es un regalo que yo le decía a ella que me gusta. Es para ir, tío. No te gusta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, tío! ¡Me va a dar un impacto, fíjate! ¡Me va a dar un impacto! ¡Eso, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, por Dios! ¡Y yo no le traje mis huesos, tío! ¡Por Dios! ¡A la puchita, mano! ¡Eres, tío! ¿Vaya dos? ¡Ya, el ojito! ¡Con mucho cariño! ¡Para Maribel! ¡Ay, no! ¡Ya decía yo que no te daban su casa de campeón! ¡Ya decía yo! ¡Mapi! ¡Con mucho cariño, por favor! ¡Con mucho cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Mapi! ¡Con mucho cariño, por favor! ¡Con mucho cariño! ¡Mapi! Y este es chiquitito, pero con mucho amor para Gustavo. ¿No lo pones así? ¿No lo pones así? ¿No lo pones así? ¿No lo pones así? ¿Por qué no le pones nada yo? ¿Qué? Este es el más grande de todos los días, Gustavo. Pero... Huele bien. ¡Ay! ¿Ya viste? Es que te hicieron que te lleven los dedos. ¡Ay! Este es con todo cariño, aunque fuera chiquitito, pero es para don Gustavo. ¡Luz! Muchas gracias. Bueno... Y este, como es un poco chiquito, ya ni me acuerdo de qué es. Sí. ¿Es de la sala? Ajá. No. Ah, sí, es de la sala. ¡Aquí! Y este es para... Irvin. 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 Y esta es para mí... Para mi sobrina... Que... La uniforme a él. ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, suya! ¡Vaya, suya! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! Este es... Y este es... ... para el Astri. ¡Mami! Este es para el Astri. Mami... Este es para el Astri. ¡Mami! Este es para el Astri. Este es para el Astri. Y este... especialmente... Y este, con mucho cariño... Te lo voy a ver, aunque sea un lindo, pero va con todo mi corazón. Yo, aunque sea chiquitita, para mi segundo papá, estaría así. ¿Ya tienes para que trame café, papi? ¿Ya tienes para café? ¿Levanta por todo el ojo? ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Ah, ella se llama a nosotros! ¡Yo no! ¿Quiere ver el de mi mami? ¡No, yo no! ¡Ey! ¡No quiere que le hiciese el otro también, mamá! ¡Esa sí que ya no ve! ¡Vale, vamos a hacer en cada salida! ¡Ahhh! ¡Esa sería bonito! ¿Para que afiló el polvo? ¡Sí! ¡Pues sí, mamá! ¡Sí! ¡Vale, ahora lo que vamos a hacer es que la primera que va a dar es mi mami! ¡Está! ¡Tío! ¡Tío! ¡Bien! ¡Mira lo que nos regalaron! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!